¡Hey amigos! ¿Cómo va eso? Esto es muy importante porque necesito vuestra ayuda, ¿vale? Es broma. Bien, nuevamente estoy pleno para hablaros de algo que siempre os ha interesado y además picado la curiosidad a muchos. Y es sobre cuántas armas existen en su totalidad para Resident Evil 2 Remake. Y por supuesto, cómo conseguirlas todas ellas, más también sus mejoras. Porque como sabéis, muchas de ellas se pueden actualizar hasta en una o dos ocasiones. No son muchas, o bueno, unas cuantas, pero debéis saber que existen armas de todo tipo. Y por supuesto, debéis tener en cuenta que algunas solo pueden ser utilizadas por uno de los diferentes personajes. O como también suele ocurrir en diferentes escenarios. Ya sea en el A o en el B. Y esto es verdad porque las hay exclusivas. Por lo tanto, os citaré todo el arsenal del juego para que las conozcas y por supuesto te hagas con ellas. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. Soy Rai Snake Eyes. Y ha llegado el verano a Raccoon City. Tanto que el maldito Mr. X suelta hostias con un cuerpazo y en tanga. Vamos, lo de siempre. Ok, es curioso porque realmente se repiten casi todas las armas del juego original de Playstation. Salvo una pequeña excepción. Y es que no va a estar la ballesta como habéis podido ver. Y bueno, tampoco es que la hayamos echado de menos. Pero sí que es cierto que se trataba de un buen arma. Y a decir verdad, en la saga de Resident Evil, armas más raras se han visto por aquí. Como por ejemplo un arco o poder lanzar hasta huevos podridos. También se han añadido nuevas aunque tampoco son muchas. Pero si nos ponemos a contar, más o menos podemos utilizar hasta 22 armas. Que son bastantes para tener en cuenta la clase de juego que es. Pero como debemos tener en cuenta que muchas de ellas son usadas por personajes especiales o momentos clave de la historia. Pues es ahora cuando vamos a ello. Del mismo modo en muchos casos vais a notar que se van a repetir mucho el procedimiento de cómo conseguirlas. Porque habrá diferentes armas por cada personaje y vamos a conseguir otras pero en los mismos lugares. Bien, con Leon tendremos como arma exclusiva su pistola Matilda. Que directamente partiremos con ella. Tiene hasta dos actualizaciones. La primera de ellas en la propia oficina del oeste usando la combinación NET y MRG. En el propio escritorio de Leon para recoger una extensión de cargador. Para la culata en cambio la conseguiremos en el propio parking. Tras recoger unas llaves de un coche encontradas en una caja amarilla dentro de la sala de tiro. Y activando el mando a distancia de las llaves dentro del garaje. Concretamente el coche con matrícula 7439. Abriremos su maletero y conseguiremos la culata. La última parte que es una boquilla para la pistola estará ubicada en la caja fuerte de la sala de espera del segundo piso de la comisaría de policía. Utilizando la contraseña 6-2-11. Con Claire tendremos en cambio un revólver llamado SLS-60. Que partiremos con él desde el comienzo de la historia y además contaremos con dos mejoras. La primera de ellas que es un rotor de velocidad estará ubicado exactamente en el mismo escritorio de Leon en la oficina oeste. En cambio su segunda mejora la encontraremos en las alcantarillas. En la tercera caja fuerte de la sala de tratamiento. Utilizando la combinación 2-12-8. Ok, también podremos disponer de una segunda pistola para Claire. Como es la JMB HP-3. Que se trata de una pistola con puntero láser localizada en el mismo vehículo del parking. Donde conseguimos la culata para la pistola de Leon. Su mejora también estará ubicada en la caja fuerte de la segunda planta de la sala de espera. Además con la misma combinación. Vale, tendremos la Bruma HC. Que se trata de un arma exclusiva tanto de Ida como del sheriff llamado Daniel. Utilizándolo en el modo de Ghost Survivors. Así que solo puede utilizarse cuando juguemos con estos dos personajes. La pistola MUP se trata de otra arma que solo puede usarse con Hank. En el modo el cuarto superviviente. Y no podremos conseguirla tampoco para nuestros personajes. Cuando juguemos el segundo escenario. Únicamente en el segundo. Tras pasar el primero obviamente. Si lo hacemos con Leon. Conseguiremos la M19. Que se trata de una pistola de alto calibre. Que no puede mejorarse. De hecho la munición que consigamos en el juego. Pasará a ser para este arma que utiliza una especial. En cambio para Claire. Si jugamos su segundo escenario. También obtendremos el revólver Quick Draw Hermie. Que se trata de un revólver que tampoco podremos mejorar. Y utilizará la misma munición que la pistola de Leon. Ambas conseguidas al principio del segundo escenario. En la sala del guardia en el patio de la comisaría. Sobre la Samurai Edge. Hay hasta cuatro diferentes tipos de pistola. Y os cuento los que hay. La primera de todas es la versión original. Que cuenta con munición infinita. Y para ello. Debemos completar el juego con cualquier personaje o escenario. En la dificultad normal. Y además cuando lo completemos. Conseguir un rango S. Para la versión de Chris y Jill. Debemos por tanto haber reservado el juego. Y al recibir un código como compensación o premio por la reserva. Podremos desbloquear estas dos pistolas. En cambio para la última versión conocida como Albert. Se puede comprar accediendo a la store de tu consola. Por dos euros y medio. El visualizador EMF. Se trata de un arma exclusiva para Ada. Que solo servirá para accionar mecanismos activándolos al pulsarlo en ciertos lugares. Bien para la escopeta que es un arma exclusiva para Leon. La recogeremos en la sala del depósito de seguridad. Tras recoger una tarjeta llave de la sala de exposiciones. Su primera actualización la podremos adquirir en la tienda de Kendo. Nada más entrar en una de las estanterías que quedará a mano izquierda. Como es el cañón largo. En cambio su segunda mejora. Es encontrada en la caja fuerte que mencionamos antes. En las alcantarillas de la sala de tratamiento. Y que como también ocurría con la misma combinación. Ok, para Claire utilizaremos un lanzagranadas único para ella. Localizada igualmente en el depósito de seguridad. Tras recoger también la tarjeta llave. Su única mejora la conseguiremos en la planta baja. En una de las taquillas de los controles del ascensor. La metralleta MQ-11 es un arma exclusiva para Claire. Y podremos conseguirla por tanto en la habitación de los Stars. En la segunda planta tras recoger la insignia. Que puede transformarse en un USB. Para conectarlo en el ordenador. Y así desbloquear la seguridad de la puerta que contiene este arma. Sus mejoras se consiguen de dos formas. Una de ellas utilizando el mismo USB. Volviendo a replegar la boca. Y conectándolo en un expositor especial. De las escaleras subterráneas del piso inferior. La otra de ellas lo haremos tras recoger un carrete de fotos. Los del despacho de las alcantarillas. Y al revelarlo en la sala de guardado de la comisaría. Utilizando esa misma fotografía. Debemos inspeccionar un escritorio de la habitación de los Stars. Para dar con la última mejora. Tras conseguir una caja de madera. La metralleta L-E5. Se trata de un arma que podemos utilizar con Hank. En su modo especial. Pero también podremos desbloquearla. Con munición infinita para cualquier personaje. Para ello debemos completar el juego. En su dificultad hardcore. Con cualquiera de los personajes y escenarios. Consiguiendo el rango S. Y no utilizar ningún arma que contenga munición infinita. Sobre el lanzadescarga. Se trata de otro arma exclusiva para Claire. Y estará ubicado precisamente. En la sala de provisiones. De las alcantarillas. Tras resolver el puzzle. O más bien recoger las dos piezas de ajedrez. Como son la reina y el rey. Su mejora. Estará disponible en el laboratorio de Umbrella. Concretamente en el área norte. Tras acceder a la sala de camas. En una de las taquillas. Para el lanzallamas químico. Que se trata de un arma solo para Leon. Para conseguirlo. Se trata exactamente del mismo proceso. Para obtenerla como ocurre con el lanzadescargas. Tanto para conseguir el arma. Como su mejora. Porque ambas solo tienen una. Bien. Llegamos a la Lightning Hawk. O más bien la Magnum. Un arma exclusiva para Leon. Que del mismo modo. Como pasó con la metalleta de Claire. MQ11. Se consigue de la misma forma. Tanto el arma. Como sus dos mejoras. Para potenciarlas. El lanzamisiles antitanque. Solo podremos utilizarlo con Leon. Al final de su historia. Cuando nos enfrentemos al Super Tyrant. Y también de hecho. Podremos utilizarlo en el modo Ghost Survivors. Con el Sheriff Daniel. En su misión llamada Sin Salida. Pero en cambio. Existe un lanzacohetes. Llamado ATM4. Que se puede desbloquear. Con munición infinita. Para ambos personajes. Pero para ello. Necesitamos haber completado. Cualquier escenario de Leon. En una dificultad hardcore. Consiguiendo el rango S+. Y sin grabar más de tres veces. Por partida. Y sin utilizar armas. Con munición infinita. Para la Minigun. O Gatling. Que es una ametralladora. Se podía utilizar al final. Del juego con Claire. Y también en uno de los modos de Tofu. Con un personaje llamado Flan. Pero se puede desbloquear. Con munición infinita. Y podremos utilizarla. Con ambos personajes. El proceso será igual. Que con el lanzacohetes. Solo que debemos completarlo. En un escenario de Claire. Da igual si es el A o el B. Con una dificultad hardcore. Obteniendo un rango S+. Y como ya sabéis. Grabando menos de tres veces. Sin utilizar armas. Con munición infinita. Para acabar. Existe un cuchillo de combate. Que se puede conseguir. Con uso infinito. Vamos. Sin que se desgaste. Y para ello. Debemos destruir. A los 15 Mr. Raccoons. Que estarán repartidos. Por todo el juego. Bien amigos. Estas son todas las armas del juego. Me gustaría saber. Si habéis llegado. A conseguirlas todas. Y nos vemos pronto. Con más contenido. Chao. 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 ¡Gracias!